¡Hola! Soy yo otra vez. Sí, no tengo saludos en general, pero bueno. Son las 12 de la noche y pues básicamente no pude dormir y me metí en un canal llamado El Trazer. Un canal que yo suelo bastante. Más que nada de cosas otaku, weas y todo eso. Y pues bien, un noticiero, precisamente en el último que salió, que acababan de sacar un opening de anime, con muchas comillas, de Ricky Morty. Ricky Morty me encanta la serie y pues estoy aquí para verla. Me lo descargué, como se puede ver en pantalla. Y bueno, vamos a reaccionar a esta güeya, ¿no? Ok, vamos a reaccionar a esto, ¿no? Vamos a ver qué tal está. Ok, para empezar, parte bien, parte bien por la... por parte de la intro normal. ¡Oh, damn! Eso sí, qué animes. Esta referencia sí la agarré. Recién me lo acabo de terminar de ver. Steins Gate. Buenísimo, lo dije en Cosas que amo, creo. Steins Gate, buenísimo. O qué animes me gustan, creo. Creo que lo subí por ahí. No me acuerdo. Perfecto el opening, dale. Además, muy acorde, porque estoy igual de futurista. ¡Oh, damn! Ok, vamos a dar marcha atrás un poco. Un poco nada más. A ver, aquí, aquí, aquí. Tenemos a Morty, normal, pues. No sé por qué tiene doble voz, supongo que será por copyright o algo así. Aquí tenemos a Summer. Ah, no, esta es Jessica. Esta es... Beth. No, no sé quién sea. ¿Quién es esta? ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda de ella? No me acuerdo. Ah, el video está, de hecho, por Kami Otaku. Kami Otaku. Muchas gracias, eh. Buenísimo video. Tenemos a Summer. Y ahí tenemos al Morty malvado. Hasta, si se escucha bien de fondo, hasta se escucha el ten, 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 ten de su cancioncita, de su... de su tema. Tenemos a varios Ricks. Todos los Ricks de la Ciudadela. El Ricks original, Morty. Kogoku. Un momento, un momento. Eh... ¿Qué fue eso? Vamos a ver, marcha atrás. En una de esas imágenes. Están los Misics. ¿Eh? No me acuerdo si esto pasaba, pero... Bueno, supongo que todo anime tiene que tener parte de Yaoi o algo así. Así que, vamos para allá. Seguimos. De verdad, clavadísimo el Leopening. El Hombre Pájaro. Snowballs. El Morty malvado. Las Mortys, que es el no torturado. La pistola de portales, supongo. Sí. Parecerá que era el Gerardo, pero no, en verdad no. Pedazo de anime. Podemos pausa. Pedazo de opening. Pedacísimo de opening, de verdad. Guay, hermano. A ver, sé que hay más de estos. Sí que hay más, pero de momento voy a poner nada más esto. Vamos a seguir viéndolo hasta el final, por si tiene algo extra. Aparte de sus logos estos. De verdad que lo clavó perfecto con el opening. No, pues, al parecer no había nada. Bueno, dejo de grabar con la... Con la pantalla para buscar otro. Pero vi uno por ahí de Evo Esponja y otro del Chavo. Así que... Contenido tenemos para hoy. Hoy a las 12. Bueno, para... Sí, para hoy. Para ustedes es... No sé. Son las 12 y media de la mañana. Son las 12 de la noche. Así que no me pregunten. Así que... Bueno, vamos allá. Ok, descargué otros dos. Está este que se llama Lord Peña Nieto. Le voy a mostrar la carpeta de descargas. Y otro que es Evo Esponja fuera anime. Así que tenemos otros dos videitos para ver. Por lo que pude escuchar al principio fue el grito del Oshigete este. El de Tokyo Ghoul. Así que, bueno. Vamos a ver qué hay. Aquí. Sí, efectivamente. Tokyo Ghoul. Este opening se ha hecho por el Dreiser. Por el mismo que el que vi... Por el que conocí todo este mundo de... De los openings parodia. Y bueno, tenemos a Lord Peña Nieto sentado en una silla en blanco y negro. Tal y como empieza el opening este de Tokyo Ghoul. No voy a poner un fragmento porque me estoy jugando un strike. Y bueno, vamos allá. Ya me lo bloquearon por Kimi no Nawa. ¿Qué no me van a hacer con Tokyo Ghoul? Oh, damn. Oh, damn. Ese pelo. Ese pelazo. Ese peluquín. El... Chabelo. Con pelo de Hideri Kazaki. What the fuck? Qué ralón, ¿eh? Shrek por ahí Epicness es epic Con Nico y Asawa, ¿eh? Chávez va llorando Es en vez Pongo mucha atención a las dedicas que están pasando Porque de verdad que son O sea, no tienen desperdicio alguno Un chavo haciéndole touca Oh, Dios De verdad que no sé qué programa usa ¿Cuántas sustancias alucinógenas te tienes que meter en el cuerpo Para tener la idea de hacer esta güea? O sea, ve, ve Mira, mira, mira Es que hasta el pelo tiene los efectos Vamos a retroceder un poco Vamos a retroceder un poco Aquí, a esta escena O sea, me acuerdo bien del opening Que este men Que es el Lord Peña Nieto Que está representando a Este Kaneki El Kanika este Este, está cayendo así como Por el cielo Y se ve su contraparte En plan goal Tienes que verte el anime Para verte Para saber más o menos el lore De lo que estoy diciendo O sea, y se ve O sea, está hecho perfecto No sé, no sé cómo No sé cómo lo hacen Para hacerlo tan bien Eso ya sin mencionar que Bueno, vaya plano Se nos quedó aquí Con el señor Peña Nieto Eso sí ya Sin mencionar el remix De la canción Que no puede ser más perfecto O sea, sé que es la voz De Hatsune Miku Sí Pero no puede ser mejor Vamos a terminar de verlo ya Lo dicho Pongan atención a las líricas Porque no tienen ningún desperdicio Es que está súper bien hecho Erugay Jail Grasa No, Jail Grasa no Álvaro Dale, muchas gracias Dreiser Ya te puedo decir Ok, cerramos la pestaña Y vamos a ver de una vez El de si voy a esponja Fuera un anime Vamos a abrir con Google Chrome Verás tú Si ya Si ya me mató El de Ricky Morty Un momento por favor Si ya me mató El de Ricky Morty Verás tú Lo que me va a hacer O sea Ricky Morty Y Lord Peña Nieto Ya me mataron Ahora va a ser Oh esponja Bueno Son dos minutitos veintiuno Espero que no tenga Nada de copyright esto Si tiene copyright Ya Por lo menos Que no me lo bloqueen Vamos a darle Nickelodeon No está patrocinado Ninguno Ni mi video Ni el de él Una creación de Narmac Estamos listos Estamos listos Uh Oh Tem Está en español Calamardo Contracto del What? Esto es muy bizarro Esto es muy bizarro Es demasiado oscuro Para hacer algo De voz esponja Ah mira Animación Eso sí está Súper bien cuidada Ok Patricio Con un sable En calzones Arenita Compatiendo Contra robots Gigantes La noche Vendrá La noche Vendrá Yo sal Le con la luz Pum 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 Vamos a cortar Esta escena Vamos a cortar Esta escena Un momento Y vamos a ver Aquí atrás Aquí Aquí O sea Se supone que Plankton Le inyecta Una wea En la nuca No más atrás Más atrás Más atrás Aquí Más o menos Ahí What Da Fuck O sea Tenemos a calamardo Y a esponja Con ojos de corazón No sé por qué Se toman de La mano Empezamos con el yaoi Ya empezamos con el yaoi Ya empezamos con el yaoi Ya empezamos con el yaoi Lo dije No puede haber opening de anime Sin algo de yaoi Y fíjate que yo conozco animes Que tienen openings Que no tienen absolutamente nada Yaoi Ni Sekoi Saikini Motono Eh Eh Stingsgate Y esos por mencionar algunos Resero Paradox En fin Vamos a seguir Mira Es que A ver Me da medio asco Pero es porque Está súper bien dibujado O sea Tiene su mérito El hacer esta wea O sea El hecho de poder dibujar esto Y animarlo de tal manera Tiene su mérito Ahora este no me está sorprendiendo Tanto como lo hizo Lord Peña Nieto O el de El primero este que hice Que ya El de Ricky Morty Pues Pero sí que me está sorprendiendo O sea No me está dejando así Tan En plan de la risa Pero sí que me está sorprendiendo La manera en que lo pueden hacer Seguimos Tenemos pelea épica Entre Calabardo y Arenita Oh Damn One Punch Man Sí literalmente One Punch Man Oh Damn Es que mira Está súper bien hecho Wow Verás ¿Qué demonios? Yo solo veía el canal de deporte Ok Final Plot Twist Completamente inesperado Vamos a terminar de ver Por si tiene algo más Pedazo de cover Hecho por la Harl Ya Esto es todo Estos son saludos Wow Yo pensaba Que los openings Estos solamente Eran unos cuantos Unos dos o tres Como mínimo Pero ahora me doy cuenta De que no Y de hecho Si te vas tú ahora mismo A YouTube Y buscas Yo que sé Alguna serie famosa Y pones opening Te va a salir algo Es que hay un montón Del chavo Hay El chavo Shipuden Creo Vi por ahí Cuando estaba Descargando estas weas Y Vamos a regresar Un momento A la mejor escena A ver Si la encuentro Esta No Esa parte no Esto Esto Miren Miren Esto Es que hasta Anima El hecho De las físicas Al momento De levantarse En fin El mejor momento Le da un palmetazo Así a una espada Y se rompe Y Patricia Se queda como Como de Oh dude What the fuck Esta wea No era arena Para la mer Y le corta la cabeza Y pues Esponja se queda Como traumatizado Es que ve Hasta las sombras Están super bien En fin Mira Ya me Me callo Y dejo de hablar De la animación Porque creo que Esto ya se está Extendido demasiado Bueno Eso fue la video Reacción genérica Del día de hoy No se como Vaya a quedar Esta wea No se como Ni siquiera se como La voy a editar Literalmente Es un video Completamente Improvisado Son las 12.34 De la mañana Que quieres que haga De la mañana De la noche Ya va a darle Una de la mañana Y no tengo nada De sueño No se por qué En fin Y pues ya Para terminar En lugar de poner El opening Pero en lugar De poner La wea De outro Que pongo siempre Voy a ponerme A tocar la guitarra En frente de la cámara Un momento Se preguntarán ¿Por qué? Bueno Pues porque quiero Llegar a los 10 minutos Y esto es U-Reality Ya hice un cover De esta wea Nice Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!